¿Qué tal está Galácticos? Bienvenidos a mi canal y el día de hoy es un nuevo vídeo un tanto, bueno, no muy habitual la verdad y bueno, este es un vídeo serio, ¿vale? No suelo hacer vídeos en mi canal, o sea, mi canal no es serio directamente pero bueno, me voy a poner a hablar seguidamente, este vídeo no va a estar editado directamente porque no puedo y ahora voy a explicar por qué, ¿vale chicos? Eh, vale, lo que ha pasado, lo que ha pasado es que me he fracturado la mano, ¿vale? y no puedo ahora mismo, o sea, me he fracturado la mano derecha, ¿vale? Y se me es imposible totalmente editar, digamos obviamente se puede intentar editar con la mano zurda, ¿vale? Pero soy diestro, evidentemente, soy diestro entonces, pues digamos que es un poco difícil, ¿no? Directamente os habré puesto un tuit de ayer mismo, ¿vale? en el que decía que, bueno, un chiste, ¿no? Un chiste. Directamente poner ya esa sola de mensaje me va a costar un poco así que no sé. Eh, nada, solo para avisaros, ¿vale? De que va a estar, yo que sé, a lo mejor dos semanas fuera de YouTube hasta que pueda grabar ya definitivamente con la otra mano, o sea, hasta que pueda editar porque grabar puedo grabar perfectamente, creo. Pero editar, digamos que no, ¿vale? Editar esas cosas no puedo. Así que, eh, que esté dos semanas fuera de YouTube equivale a que, eh, dos semanas, no sé, estoy diciendo dos semanas por decir algún número, pero no sé, eh, no lo sé. Eh, lo que quiero deciros sobre todo esto es que posiblemente no haya capítulo de Loki, ¿vale? O sea, de momento, hasta que yo esté así, no va a haber más capítulos de Loki, ¿vale? Me da pena, me da pena porque Loki está teniendo bastante éxito en el canal, lo estáis apoyando súper bien y eso es algo que me gusta grabar. Así que, nada, eh, solo era para comentaros esta cosita, ¿vale? Nada más y eso, chicos. Muchas gracias por el apoyo que estoy dando a los últimos vídeos, a Loki en general. Así que, nada, eh, yo me despido el día de hoy. Muchas gracias por todo. Un fuerte abrazo para todos. Y hasta la próxima, chavales. Volveremos con más fuerza. Chao, chao.